Bienvenidos, mis queridos muchachos, a un nuevo programa acá en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores UHD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi Machina 4K. El día de hoy es también un programa que quizás el título les suena conocido, que es el HDR, y van a decir, pero Machina, ¿no tenías un video de eso? Bueno, no sé si lo han notado, pero cerca de 90 videos los borré esta última semana, que eran videos que tenían problemas técnicos o que quedaron muy pobres en su web cuando recién estábamos empezando el canal, o que, qué sé yo, por ese motivo, a lo mejor contenía información de la cual ya hoy en día, habiendo ya aprendido mucho con ustedes también, quiero rectificar. Y es por eso que este, el video antiguo de que es HDR, que ya no existe, lo reemplazo con este nuevo. Los días jueves pretendo ir subiendo estos reemplazos de videos antiguos que ya no están, por ejemplo el del NanoCell, varios más que los voy a tener que empezar a subir. Te doy la bienvenida. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte programa. También recuerda, recuerda que si tienes preguntas, por favor síguenos en Instagram, en arroba Machina4Koficial. Y si quieres apoyarnos, te interesa participar por el concurso del televisor OLED B7, o te interesa nuestro disco demo, sencillamente quieres decir, Machina, te quiero apoyar con algo, el camino es que te hagan miembro de la Nación Machina 4K en www.patreon.com.selecto.machina4k. Con eso mantenemos nuestra independencia y no tenemos que buscar ningún tipo de auspicio, ni ningún financiamiento que pueda comprometer nuestra visión objetiva. Bienvenidos muchachos y que disfruten este programa. Bueno, mis queridos muchachos, el capítulo de hoy, como les decía, vamos a estar revisando precisamente qué es el HDR, esta nomenclatura que tanto ha acompañado a los televisores 4K y para muchos, para muchos, dentro de los cuales podría decir que incluso me puedo incluir, es sin duda incluso más revolucionario que el mismo 4K. ¿Por qué? Porque este HDR es el que ha dotado a lo que están viendo en pantalla todo esto, es un demo HDR-SDR, se supone que HDR está en la izquierda, HDR en el lado derecho, la verdad es que es bastante caricaturesco en relación a lo que veríamos oficialmente en pantalla, pero para los efectos del vídeo de hoy, que es imposible que mi cámara, por ejemplo, logre capturar eficazmente el HDR, lo que estás viendo en YouTube no tiene HDR, y con más encima agregándole la compresión de YouTube, prefiero que hagan más caso a lo que les voy a decir que lo que están viendo, que les insisto, van a quedar aplastados todos los colores porque YouTube hace lo que quiere. Pero bueno, ¿qué es esto del HDR? ¿Qué es esta magia? ¿Qué supone todo esto? Bueno, el HDR, primero que nada, significa High Dynamic Range o alto rango dinámico, que no tenemos que confundir muchachos con el de la fotografía, no tiene nada que ver, ambos se llaman de la misma forma, pero no tienen nada que ver. De hecho, la gracia del HDR es que al sumarlo a la tecnología 4K, tienen una sola función, que es hacer que el televisor se vea lo más posible parecido a la realidad y luzca lo mejor posible. Esa es toda la gran función que tiene el HDR con el 4K. Hacer que lo que estamos viendo se vea lo más parecido a la realidad, se vea lo más bonito, se vean mejores los colores, se vean más colores, se vea más brilloso, se vea más negro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el HDR ya no solamente se disfruta en algunos demos, en algunas películas, hoy en día lo podés disfrutar también en videojuegos, hay videojuegos que tienen HDR de antología, como por ejemplo Uncharted o los Assassin's Creed, son casi para testear televisores, el nivel de lo bien que se ven esos ejemplos de HDR. Bueno muchachos, como les decía, lo que tiene el HDR como función principal es acercar a la realidad la imagen que estamos viendo en pantalla, aumentando los brillos, haciendo que los negros sean más profundos y ampliando la gama de colores, multiplicando los tonos que estamos viendo. El paso de un color a otro, miren, la imagen de ahora no lo tiene exactamente, como te digo es bastante difícil que podamos ver reflejado a través de YouTube, sobre todo un HDR, pero, pero, para el modo de ejemplo, supongamos, supongamos, supongamos que acá tenemos un negro y acá tenemos, por ejemplo, un blanco, acá tenemos, por ejemplo, una nube y esto. ¿Qué es lo que pasa en el SDR? En el SDR tú puedes encontrar que el cambio entre un color a otro puede ser muy tosco, el cambio entre algo muy oscuro y algo brillante va a causar cierta suciedad, cierta como luminancia, no haciendo que sea un cambio natural. Cuando tú estás en la vida real viendo algo, un cambio de colores, no todo es un cambio abrupto, a veces hay un montón de tonos entre medio. El HDR lo que permite es ampliar el paso de tonos y los tonos que estás viendo entre el cambio de un color a otro son mucho, mucho más. Es por eso que se habla de que amplía la gama de colores. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, que tenemos imágenes mucho más realistas y que reproducen los colores más fielmente. Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, miren, estoy con un polerón azul. Bueno, no se alcanza a ver, pero estoy con un polerón azul. Si este polerón azul yo lo pongo en una televisión SDR, es lo más probable que se vea un azul bastante parejo. Si este polerón azul, yo te los invito muchachos, les digo, muchachos, vean el polerón como es, ustedes al verlo en persona van a ver un montón de tonos que comprenden este azul, que no todo es azul parejo. Eso es lo que hace el SDR, que en función a la luz, a las sombras y un montón de cosas más, y a ampliar la gama de colores, va acercando un poquito más lo que estamos viendo a la realidad. Los amplía, mejora los brillos, hace que, por ejemplo, las zonas que se vean iluminadas se vean mucho, mucho más iluminadas. Las zonas que se vean oscuras se vean mucho más oscuras. Que resalte, que mejore el contraste. Por ejemplo, los blancos de las nubes, que se vea mucho más brillante, que no se vea tan opaco. Que el negro que está en esta roca se vea más oscuro. Que no se vea algo grisáceo, sino que se vea muy agradable a la vista y que realmente marque la diferencia. Como anécdota, les cuento que cuando yo recién empecé a comprar mis televisores 4K, quizás lo que más me llamó la atención fue cuando tuve el KS8000, o KS7500, en realidad como la nomenclatura para acá, Estados Unidos 8500, que fue el primer televisor que yo tuve con HDR ya de verdad, que cumplía los 1000 nits, y la verdad que era alucinante. Cuando jugué Gears of War, cuando jugué Horizon Zero Dawn, por ejemplo, cuando vi Pacific Rim, se notaba muchísimo. Tú veías muchas tonalidades, veías muy brilloso lo que debía ser brilloso, muy oscuro lo que debía ser oscuro, y era un televisor LED. Y la verdad que ya así mejoraba muchísimo, muchísimo la calidad. Y ese es el punto. Que todos los elementos en pantalla que estemos viendo, ya sean, por ejemplo, qué sé yo, elementos inertes como una roca, el cielo, el reflejo del agua, que todo se vea mejor y más real. El SDR, por ejemplo, trabaja con algo que conocemos como Rec. 709, y es capaz solo de producir, si no me equivoco, el SDR, a ver, creo que por aquí tenía una ayuda memoria, claro, el SDR es solo capaz de producir 16 millones de colores. Trabaja a 8 bits, de hecho, que es la mayor cantidad de colores que te puede dar, por ejemplo, un DVD o un Blu-ray. Pero tú ya cuando entras con un UHD, con un, estamos hablando ya de un disco en 4K, estamos hablando de que ya tienes 10 bits por canal. Con el SDR que podemos tener un máximo de 100 nits. Nits es la nomenclatura mediante la cual se mide la luminancia. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá de brilloso, oye, espero que se entienda, estoy tratando de ser súper, súper didáctico, pero a veces es tanto concepto que la cabeza me va trabajando más rápido de cómo voy hablando. Así que les pido tenerme paciencia. Por ejemplo, el brillo que hay acá, ese brillo, ¿cómo medimos la intensidad de ese brillo? Mediante los nits. El SDR, que tenemos ejemplificado, como ya les dije, caricaturescamente al lado derecho, es capaz de producir como máximo, en papel, aproximadamente 100 nits. Por otra parte, el HDR es capaz de producir 1000 nits. Es decir, es mucho, mucho más los brillos que podemos disfrutar. Eso, la verdad, muchachos, es que se nota, se nota la diferencia. Si tú has visto, como te digo, alguna de las películas que nombré, o se ha jugado un juego en 4K con HDR, sin duda que ya sabes de lo que estoy hablando y notas la diferencia. Es distinto ver algo que tiene 10 tonos a ver algo que tiene 1000 tonos. Es algo que es inevitable, es inevitable y notas la diferencia. Es por eso que a mí me revientan, me hinchan las pelotas cuando veo esos videos. El ojo humano vea tanto. Es imposible, el 4K no existe. Hoy, no hay cosa que me reviente más que ver eso, porque son puros clickbaits, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando acá. Es imposible que tú veas igual un monitor, cuando está cubriendo un espectro de una cantidad de tonos, de variación de colores, mucho mayor a lo que tiene otro. Bueno muchachos, esto es una demo de Samsung. Pueden ver que el símbolo de HDR apareció arriba y como pueden ver, ya estamos viendo una cantidad de colores que lamentablemente es imposible que se traspasen a lo que ustedes están viendo en pantalla, porque les insisto, mi cámara y la compresión que realiza YouTube es muy complicada. Por ejemplo, aquí en persona, yo viendo, estoy viendo con una piel que tiene muchos tonos, que tiene muchos, muchos tonos. Como anécdota, bueno, no sé si como anécdota, pero hay un tema con el HDR que si tú no lo tienes bien equilibrado, te queda sobresaturada la cara y las pieles se ven incluso medias naranjas de repente. Es por eso que es importante tener bien configurado tu televisor y tratar de tener las specs lo más neutral posible. Hay muchos que, por ejemplo, critican mucho a Samsung de que más allá de con el HDR acercar la imagen a la realidad, juega a mejorarla, juega a sobresaturar mucho. Y es por eso que de repente esto se puede ver mucho más violáceo, se puede ver un poquito naranjo. Les insisto, a mí acá en persona, yo no estoy viendo nada brilloso. Yo estoy viendo la cámara, por ejemplo, acá, y en la cámara noto que acá se ven unos brillos que no sé de dónde diablos salieron porque no están en la pantalla. Eso es porque el HDR es imposible que yo pueda capturarlo de esta forma correctamente. Lamentablemente, mi cámara 4K tiene sus limitaciones en ese sentido y no lo puedo traspasar. Si a esto le sumo que esto seguramente va a terminar comprimido en YouTube, no quiero ni pensar cómo va a quedar. Pero como les decía, el HDR, en resumidas cuantas, es una mejora total a la imagen que se preocupa de más. Mejorar los brillos, mejorar los negros, ampliar la gama de colores y todo para qué? Para que la imagen sea lo más posible parecida a la realidad. Que tú no veas algo acá, por ejemplo, todo negro o todo verde o acá todo violeta, sino que tengas acá un montón. Por ejemplo, acá yo soy capaz de ver un montón de tonos que hay entre las hebras de la tela de esa polera. ¿Se fijan? Lo más probable es que eso no se traspase acá en la imagen de lo que estamos viendo. ¿Son todos los HDR igual? Bueno, la verdad es que no. Hay distintos tipos de HDR, hay distintos estándares de HDR. Están los HDR de metadata dinámica y están los HDR de metadata estática. Lo que estás viendo en pantalla, lo que estamos viendo acá es HDR10. HDR10 es un HDR de metadata estática. Voy a explicar qué es esto. Metadata estática implica que todos los fotogramas de la imagen son tratados de la misma forma por el HDR. Y el HDR lo que hace es lanzarle, lanzarle en fondo el proceso y todo lo trata por igual. Sin importar si estamos en una escena muy brillante, si estamos viendo un close up a una piel, si estamos en una escena muy oscura, si la ambientación del escenario y la iluminación cambia, al carajo. Todo se trabaja por igual. Por eso se llama estática y de metadata estática. La ventaja que tiene el HDR10 es que es de estándar abierto. Por lo tanto, cualquier persona lo puede ocupar, cualquier empresa. Es por eso que si tú te compras un televisor 4K económico, y que va a decir si dice HDR Pro, HDR, etcétera, lo que va a tener es HDR10. Y los videojuegos, lo que trabajan, por ejemplo, es HDR10 porque también le sale más económico. Él es sin duda el que más se utiliza en películas, es el que más se utiliza en todo, ya que no pagas una licencia, es abierto. Pero como te decía, el punto negativo que tiene es que efectivamente trabajas todo por igual. Trabaja con un máximo de 10 bits y es capaz de entregar unos brillos que se miden con un tope de 1000 nits. Hay HDR, por ejemplo, Samsung es capaz de poder llegar a duplicar eso, pero el estándar que reconoce es que HDR10 trabaja hasta 1000 nits, 1000 nits, que es lo certificado, y que trabajes a 10 bits. Por otra parte, tienes HLG, que HLG, la verdad, es que es el menos ocupado. Más que nada se ocupa en televisoras, por ejemplo, la BBC le ocupa mucho y ahí ocupas HLG que funciona también con metadata estática, no es dinámico, también tiene las mismas limitaciones que estábamos hablando del HDR10. Y ahora entramos a los que son de metadata dinámica. Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar del Dolby Vision. No sé si se alcanza a apreciar, pero ahí apareció ya el simbolito en el televisor que dice Dolby Vision. Yo estoy segurísimo que no se alcanza a notar esto en la grabación, por lo mismo que les mencionaba antes, que la cámara no va a capturar el Dolby Vision y por supuesto YouTube también lo va a comprimir. Pero ya noto yo diferencias con el HDR10 que veía recién. ¿Y por qué? Porque el Dolby Vision y el HDR10+, trabajan con metadata dinámica. Es decir, los fotogramas y todo eso se analiza de forma dinámica y se va a trabajar según lo que la escena requiere y según lo que el director pretendía. Para el cine, el Dolby Vision es el que mejor funciona porque va a ser brilloso cuando sea necesario ser brilloso algo. No va a sobre de repente saturar algunos rostros, la piel, va a mejorar los negros cuando sea necesario, etc. Aparte de esto soporta mucha mayor gama de luminancia de colores hasta los 10.000 mits. Su profundidad de colores es de ya 12 bits, o sea, ya no estamos en los 10 bits que estábamos en el HDR10 y esto nos eleva la cantidad de tonos, olvídense, tenemos ya 68.000 millones de colores. Es una locura. Como punto negativo, gran punto negativo que tenemos con el Dolby Vision es que necesitamos que todo sea Dolby Vision. Necesitas tener un televisor Dolby Vision y lo que esté reproduciendo tenga Dolby Vision. En este caso yo estoy con un video demo de los míos, pero si fuera a ver una película necesito que mi reproductor lea Dolby Vision. Por ejemplo, si tú colocas una película en la Xbox One S o Xbox One X no son capaces de reproducir Dolby Vision de disco, pero si tú quieres ver Netflix en Xbox One X o S sí puedes acceder a Dolby Vision. Es que está recién incorporando la Microsoft ahí y esperemos que más adelante ya pueda ser llevada a disco. Muchachos, haciendo, tratando de hacer un poquito más simple esto, la verdad que la diferencia, si me preguntan así, siendo súper sincero, se nota, se nota en películas. En películas Dolby Vision es una delicia, pero no es fácil trabajar. Les cuento, por ejemplo, que Sony, los mismos Sony que estamos viendo una demo, no recuerdo si es de Sony o LG, pero bueno, el mismo Sony tuvo muchos problemas cuando sacó el firmware que actualizaba y que habilitaba Dolby Vision en los televisores 2018 como el Sony X900F o el A8F OLED o A9F OLED porque el Dolby Vision tenía el problema que oscurecía mucho todo y la diferencia con el HDR era demasiada. De hecho, mucha gente prefería ver en HDR que en Dolby Vision. Menos mal que este año al parecer las cosas han cambiado y los televisores nuevos como el A8G ya manejan mejor Dolby Vision pero no es algo que te pueda asegurar de inmediato que es así. Yo estoy fijando ya reunión con Sony vamos a tener una reunión con Sony en agosto voy a llevar mis cámaras vamos a hacer algo entretenido allá y ahí voy a poder salir de todas esas dudas. Pero, pero, te insisto es por eso que les digo Dolby Vision es un poquito más complicado hay que pagar la licencia de Dolby o sea, acá ya no tenemos el tema gratuito si tienes un proyecto no puedes optar a HDR10 por ejemplo que es gratuito que lo puedes asumir sin tener que pagar licencia acá con Dolby todo se paga mejo todo se paga Bueno mis muchachos acá nos fuimos de nuevo a HDR10 no sé si se notó la diferencia uy, perdón apreté un botón que no debía no sé si se notó la diferencia pero ya vemos todo muy iluminado cuando yo tenía Dolby puesto se veía solo iluminada la parte que estaba acá acá incluso hasta los negros se ven un poquito iluminados se nota que irradian algo de luz en fin a lo mejor eso es imaginación mía si me preguntan ¿vale la pena el HDR? sí, considero que el HDR vale muchísimo la pena es pieza fundamental de la experiencia de disfrutar una película en 4K HDR de disfrutar un streaming en 4K HDR y hoy en día tenemos muchas opciones para disfrutarlo tenemos por ejemplo Netflix incorporado muy bien el HDR el Dolby Vision el Dolby Atmos todo Amazon Prime también lo ha hecho y también las mismas las mismas películas que se están distribuyendo a través de streaming en iTunes qué sé yo en Hulu perdón en Voodoo o en Microsoft Movies también puedes encontrar películas con HDR y en videojuegos se está ocupando mucho el HDR se está ocupando muchísimo en videojuegos hay juegos que llegan a tener 4000 nits en algunas partes por ejemplo los Assassin's Creed son una locura en lo que es en lo que es eso les recomiendo cuando compren un televisor fijarse muy bien el HDR que tenga nunca les va a aparecer por ejemplo HDR10 HLG no generalmente todos dicen HDR Pro etcétera pero es importante que sepan que eso es HDR10 los televisores con Dolby Vision suelen ser más costosos a pesar de que hoy en día marcas como Vicio y TCL han sacado televisores Dolby Vision muy económicos bueno mis queridos muchachos con esto me estoy despidiendo y como más o menos para ordenarle para que sepan cuando vayan a comprar miren acá se ve un claro ejemplo de HDR yo no sé si se alcanza a transmitir en la cámara pero esto se ve súper súper iluminado se ve muy brillante muy incandescente el sol y por el contrario podemos ver allá que se ve muy parejo con el resto y nos llama la atención acá el brillo la cantidad de colores que hay acá es altísimo estamos viendo un claro ejemplo del alto rango dinámico bien utilizado si tú quieres disfrutar de televisores HDR hoy en día los 4K la mayoría de los modernos sobre 2017 tienen HDR lo ideal es que tengan sobre 700 nits los que son LED y los OLED sobre 600 nits ya andan bien la verdad que con eso perfecto las marcas bueno Samsung y Philips no trabajan Dolby Vision trabajan solamente HDR10 y en el caso de Samsung también trabaja HDR10 Plus y HLG por otra parte LG trabaja Dolby Vision también que es la metadata dinámica pero no trabaja HDR10 Plus ahora Vicio y TCL han incorporado a Dolby Vision a un muy buen valor a un muy buen precio en alguno de sus modelos pero no en todos lo más probable por ejemplo es que la mayoría de los que te ofrezcan a buen precio no lo tengan pero los modelos como el TCL R617 por ejemplo o el Vicio el Vicio Serie P creo que trae Dolby Vision ahora también con el último firmware andan bastante bien ahora Panasonic ha sido suiza ha sido terreno en esto y Panasonic hoy en día cuenta con con televisores desde por ejemplo el GZ950 que tiene HDR10 HLG HDR10 Plus y Dolby Vision tiene cubriendo todas las aristas y que es verdad que anda espectacular pero también sabemos que Panasonic es el más técnico de todos es el certificado de THI que entonces es para distinto tipo de usuario espero que lo hayan disfrutado espero que haya quedado claro esto espero que haya quedado claro el ejemplo de HDR no HDR de cuál es la misión del HDR etcétera una ah un caso otro caso si te compraste un televisor 4K hace muchos años y no tenía HDR no es algo que te vayan a otorgar por firmware ya no tiene HDR es que me pregunto un patrón eso y se me olvidó muchas gracias por haberme visto que hayas disfrutado del programa espero que te haya quedado claro siéntete libre de expresar en comentarios y de tú también explicar o aportar datos y recuerda que si tienes alguna pregunta sígueme en Instagram en arroba machina 4K oficial puede que demore pero las contesto todas si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para no perdirte programa y si quieres participar por el sorteo del televisor 4K si quieres nuestro disco demo y o simplemente nos quieres apoyar te invito a que te hagas miembro de la Nación Machina en www.patreon.com en la Nación Machina 4K los quiero mucho un abrazo gigante chau 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 Gracias por ver el video.